Este año las exportaciones de Arnés esperan cerrar con unos 700 millones de dólares, dijo Pedro Ortega del sector Zona Franca. Es decir que hasta octubre de este año se han exportado 499 millones, eso significa más del 100% con respecto al año anterior, y probablemente se va a andar con la meta propuesta que era 500 millones de dólares para este año, se va a superar la exportación de 500 millones de exportaciones en Arnés, ¿verdad? Nosotros también queremos decir que Nicaragua o IR Centroamérica puede seguir ganando, ¿verdad? Porque en Estados Unidos, Canadá y México renegociaron el Tratado de Libre Comercio, que ahora se llama TECMEX, ¿verdad? Donde los salarios del sector automotriz casi ahora son comparados, y eso fue parte de la negociación, ¿verdad? De que el salario de un trabajador automotriz mexicano casi tiene el mismo salario de un trabajador norteamericano en lo que sería hora, horas trabajadas, ¿verdad? Hora salario. Entonces, ahora muchas de estas empresas mexicanas, ensambladoras, ¿verdad? Van a enviar mayores órdenes de trabajo a las empresas de Arnés de Centroamérica, donde también Nicaragua... En este sector se contabilizan unos 18 mil trabajadores, y este año se generaron 2 mil sin empleos. Este año ha habido también generación de empleos, casi 2 mil empleos en el sector de Arnés, ¿verdad? Debido a la demanda y la orden de trabajo que se están enviando desde México, ¿verdad? Para Nicaragua y el resto de Centroamérica. Se han incrementado casi en 2 mil 100 plazas, ¿verdad? De trabajadores, y esperamos que el próximo año sigan el ritmo que se lleve, ¿verdad? Actualmente, y esperamos, pues, traspasar que la meta era 500 millones de dólares en exportaciones de zona franca, pues, en vista de que el año pasado solo se han exportado 222 millones de dólares en Arnés. Noticias 12, Darlen Tellez.